Y muy buenas tardes chicos, ¿qué tal? Soy Vlogs, ¿qué tal estáis? Hace cuánto tiempo que no nos veíamos ya, eh. Hacía días que no me pasaba por aquí por el canal a subir vídeos, ya sea de lo que sea, de gameplay, de noticia, de algo. Y como hacía tiempo que no me traía, hoy os traigo noticia especial, eso es. Activision se puede enfrentar a una demanda por parte de Infinity Ward, debido al contenido futurista que trae Call of Duty Black Ops 2, ya sabemos, basado en 2025, con caballos y con el ejército que se revela contra ellos por las llaves, etc. Lo expliqué todo en el análisis que hice de este trailer, de este juego, hace un par de vídeos. Como digo, se puede enfrentar a una demanda. Infinity Ward ha puesto una demanda sobre Activision, debido a que yo no lo sabía, me acabo de enterar. Hace un par de años llegaron a un acuerdo para que los Call of Duty se dividieran en dos partes. En una parte, la guerra de Vietnam de por medio, ¿vale? La guerra de Vietnam... Yo antes no sabía en qué año era, tío. Qué bajano. Antes sabía en qué año era, ya no. La guerra de Vietnam de por medio, ¿vale? A este lado, o sea, más atrás de la guerra de Vietnam... A este lado de la guerra de Vietnam, es decir, anteriores a la guerra de Vietnam, estaban a cargo de Activision. Y más tarde, la guerra de Vietnam se llevarían a cabo... O sea, los juegos serían desarrollados por Infinity Ward. Esto quiere decir, 2025 está aquí. Está más atrás de la guerra de Vietnam, ya sabéis. Y, claro, y lo va a desarrollar Activision, debido a que Infinity Ward ha desarrollado los model warfare. ¿Y qué pasa? Pues que han roto el acuerdo, ¿no? Por eso mismo, Activision les demanda, les denuncia... ¿Será llevado a juicio? Todavía no se sabe nada. Ya digo, noticia de última hora. Vamos a ver qué pasa, ¿no? El trailer ya lo tienen hecho y por lo que se puede oír, parece tener el juego desarrollado completamente también ya, ¿no? Parece ser que está hecho, como digo. Y que únicamente lo tienen que sacar. Es más, han dicho que ya tienen incluso un DLC hecho. Mira tú dónde nos quieren sacar el dinero, ¿vale? O sea, sacan el juego y ya tienen un DLC hecho. Muy bien. Un aplauso para los de Infinity Ward o Activision o quienes sean. Y nada, poco más que decir. Aquí acaba la noticia. Borrón y cuenta nueva. Y también decir que... Me voy a comprar una HD PVR. Sí, capturador HD. La voy a comprar en el FNAC. Espero que haya. El FNAC de Bilbao. Si no, ahí la voy a reservar. O me voy a Alemania por ella. Pero quiero mi HAUPAUCH. Primero toca ahorrar, ¿vale? Me queda más o menos la mitad. Tengo la mitad, me queda la otra mitad. Hasta entonces no sé si voy a seguir subiendo gameplays. Intentaré subir algún gameplay de vez en cuando. Pero no os prometo nada, ¿vale? Y nada, con esto acabo el vídeo de hoy. Ya sabéis, votad el vídeo, me gusta, favoritos. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias.